Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cassandra Bisoño y hoy, domingo 6 de junio, estos son los sucesos más relevantes durante las elecciones 2021 en México. Empezaron las infracciones y es que el INE ordenó retirar una campaña a favor del Partido Verde Ecologista que lanzaron algunos influencers a través de redes sociales en plena veda electoral, pues desde el sábado comenzaron a difundir propaganda y fue lanzada una orden de eliminar estos mensajes de inmediato por incumplimiento de norma. Por otro lado, un grupo de al menos 30 sujetos vandalizó y destruyó una casilla ubicada en Metepec, Estado de México. La Secretaría de Seguridad Estatal logró capturar 15 presuntos agresores y puestos a disposición de las autoridades. En Tijuana, Baja California, abandonaron dos cabezas humanas en plena jornada electoral. Una de ellas se encontró en el interior de una casilla electoral, otra fue encontrada en una hielera ahí mismo y aproximadamente a 100 metros del lugar una persona arrojó una bolsa con restos humanos, dándose a la fuga. Del otro lado del país, el presidente López Obrador votó libremente y sin ningún contratiempo, en una casilla ubicada a unos metros del Palacio Nacional, lanzando un que viva la democracia. Durante esta jornada electoral se registraron más incidentes de violencia y disturbio social. Tal fue el caso reportado en el municipio de Naucalpan por parte de las autoridades, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta arrojaron un objeto sospechoso en la casilla 2740, gas lacrimógeno y granada de humo, por lo que tuvieron que desalojar a los votantes. Autoridades electorales estatales de Zacatecas confirmaron que no se pudieron instalar 667 casillas en la comunidad de Guadalupe Victoria, en el municipio de Jerez. Esto a raíz de que fueron amenazados de muerte los funcionarios de casilla, por lo que se tomó la decisión de no instalarla por la seguridad de los electores y funcionarios. En Oaxaca fueron detenidas al menos 10 personas por destrozos en casillas y quema de boletas en el municipio de Santa María Shadani, siendo el segundo municipio del estado en el que no se desarrollaron las actividades electorales. Mientras que en la región del Istmo de Tehuantepec, un hombre fue asesinado durante un enfrentamiento entre pobladores de este municipio y que además dejó a otra persona herida en una casilla, por lo que las elecciones nuevamente se suspendieron en esta población zapoteca. En Cancún, la delegada de la Secretaría de Gobernación de Quintana Roo, Susana Utado, informó que hay cinco personas detenidas por ofrecer dinero a cambio de credenciales de elector. Una de las personas fue detenida en Fraganti y le fueron consignados 100 mil pesos en efectivo en una casilla de Playa del Carmen. Con esto cerramos la cobertura especial de reportes de última hora que hemos tenido a lo largo del día y los invitamos a seguir de cerca los resultados de estas elecciones que sin duda marcarán la historia de nuestro país. Gracias por ver el video.